Gracias por ver el video. Muchas gracias. Se dio el podio hoy. ¿Lo peleaste mucho con tu hermano? Sí, lo peleé un montón. Justo en la última curva le dejé la cuerda y me lo metió. Fue bastante vivo conmigo. Me dijo que me iba a dejar ganar, pero bueno, sé que no me dejó. Yo creo que le ganaste con todas las de la ley porque debimos desde afuera. La carrera fue un carrerón de los dos. ¿Cómo pelearon en esas curvas por el segundo lugar? Terrible. Sí, peleé un montón. Me venía poniendo mucha presión. Ya no sabía qué hacer si entrar por la cuerda y hacer el radio de giro mal. Y así no me mete el auto. Y bueno, en la última curva pensé que se me había escapado. Que yo me escapé. Y bueno, no, no me escapé. Me abrí para hacer el radio de giro normal y me metió el auto. Benja, ¿con quién viniste hoy en este día tan especial? Con mi abuelo, con mi papá, con el negro de Juli, con el negro de Santiago. Bueno, y agradecerle a quién por ayudarte. A mi papá, que siempre, como siempre digo, me pone mucha ayuda en el karting y todo. Al negro de Santiago, al Juli que vino otra vez, que lo quiero un montón. Y a mi mamá. Bueno, gracias y felicitaciones de nuevo porque fue terrible la carrera que te mandaste hoy. Muchas gracias a vos. Gracias.